Con razón que tenías el teléfono apagado, por eso era... Estoy acompañando a la Flo, estamos en una comida familiar. A ver, bueno, lo importante es saber cómo está Belén, ¿está bien? No, no está bien. No está pasando pésimo en el colegio y ninguno de ustedes hace nada para ayudarla. Tanto que se llenan la boca con esto de la inclusión y las charlas del antibule, ¿ah? Y tienen ahí a una niñita sufriendo. Mira, yo tengo toda la intención de ayudarte, pero mira, ¿te parece si lo hablamos mañana en el colegio o mejor? Por favor, claro, como no es tu hijo el que está sufriendo. Si tú no puedes ser una buena directora, creo que deberías renunciar porque eres realmente incompetente. Jimena, por favor, no puedo aceptar que le hable así a mi mujer. ¿Y tú no le hable así a Jimena? Perdóname, Samuel. No, no, no te tengo nada que perdonar, de verdad. Uno no le puede pedir a la gente que lo quiera, las cosas no funcionan así en la vida. Es mucho más complicado que eso. No, no te compliques más la vida, Maca. De verdad, es mucho más simple. Yo entiendo que tú no quieras tener nada conmigo y lo voy a tener que entender y... No, no, yo no quiero hacerte sufrir, no quiero que lo pases mal por culpa mía. Si no es culpa tuya, es culpa mía. Es mi culpa por haberme fijado en una mujer... En una mujer como tú, inalcanzable. ¿Qué tengo inalcanzable? Por favor, soy una mujer común y corriente. No, no eres una mujer común y corriente. Eres una mujer especial, eres una gran mujer, una gran mamá. Eres inteligente, eres valiente. Eres lo que cualquier hombre sueña tener a su lado. Eres una mujer perfecta. No tengo nada de perfecta. De hecho, creo que todo lo hago mal. No. Tú eres una mujer muy especial y... Y a lo mejor lo que necesitas es... Un hombre que esté a tu altura para las cosas que tú quieres en tu vida y lo que esperas de la vida. Samuel, pero de verdad tenemos que dejarte trabajar juntos. ¿Qué pasa todo? Yo creo que... Que sí. Yo creo que... Que es lo mejor. Yo no puedo más. Yo tengo... Tengo muchas cosas que hacer en mi cabeza. Mi... Mis estudios, mi trabajo, mi hija y... Y pasa que con esto estoy constantemente pensando y en mi cabeza estás tú dando vueltas y... Pero por qué no buscamos otra forma de resolverlo, de vernos de otra manera, de trabajar de otra manera. Samuel, tú también eres importante para mí. Tú... Tú... Eres una persona que necesito a mi lado porque eres trabajador, eres honrado, eres noble. Te necesito acerca a mí. Pero... Pero... Pero tuve un matrimonio difícil y... Y no sé si me voy a poder olvidar de eso. No sé si voy a poder estar con alguien. Por eso yo no te quiero seguir molestando y por eso creo que... Que lo mejor es que no sigamos trabajando juntos. Yo no voy a poder sin ti, Zamora. Sí, si vas a poder. El negocio es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Estoy seguro que vas a poder. Aquí mismo me lo dijiste. Yo puedo. ¿De acuerdo? Voy a buscar a la Rocío y me voy. Más que tu amigo quiero ser Y a tu lado envejecer Y que un día sean mil años Porque eres todo Lo que siempre yo Soñé ¡Ay! ¡Qué vergüenza más grande! ¡Nero! ¡Mucha cae! ¡Tú y tu idea es loca! ¡Mira lo que pasó! ¡Ah! ¡Te ha quedado raro! Mira si tú fuiste la que dijo Que iba a llegar el Nacho tarde ¡Chuta cae! ¿Qué vamos a hacer, Nero? Estoy súper nerviosa porque... Oye ¡No, Nero! ¿Qué? Oye, si se altera la Macarena ¡Qué vergüenza más grande! Se van a enterar todos los cabros del colegio ¡No! ¡No puede pasar una cosa así! Mira ya Tómese lo con calma ¡No, puta tranquila, Nero! Ya La tengo ¿Sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a cambiar de ropa los dos Nos vamos a poner así Bien bonito Bien pintadito Y le vamos a ir a pedir disculpas Eso vamos a hacer Para que se den cuenta Que nosotros somos Una familia buena Honesta Una familia Una buena familia ¿Ya? ¿Ahora qué? ¡Ahora ya! ¡Partiste! ¡Párate! Antonia, yo sé que Queda a ver si incómodo igual Y, bueno No quiero que penséis Que pasa siempre igual O sea Igual es raro para mí Ver a mi mamá vestida de gatubla Y mi papá Chuta, no sé qué decirte No me digáis nada Si de verdad da lo mismo Y ya fue Sí Sí, sí, da lo mismo Da lo mismo O sea Una de las imágenes Más terroríficas Que voy a tener En toda mi vida Y posiblemente tenga Pesadillas siempre Pero Está todo súper Ya no seas tan exagerado No te preocupes De verdad Yo lo encuentro Súper chistoso En serio Sí De hecho Todo el mundo se disfraza Sí, es verdad Sí, es chistoso igual O sea Cuando no son tus papás Los que se disfrazan Es chistoso Pero Sí, igual yo creo Que mis papás Tienen como algo así O sea Como que les encanta Llamar la atención Pero siempre Mucho O sea Tú cachisco Hoy día Mi mamá salió en la tele La dura La dura Bacán y bueno, ¿no? Sí Súper bacán Ya amor Tranquilo Si de verdad Yo no le voy a contar a nadie Te veo complicado Y A mí no me importa Ya, sí No estoy complicado Estoy bien Ya, bueno Gracias Ya, bueno Aquí Oigan Sin ánimo de ofender ¿Por qué no paramos el choucito Que tienen los adultos? ¿Te parece zoológico? ¿O no? ¿Tú sabes que la Belén No quiere volver más al colegio? ¿Que no quiere ir a clase? A ver Jimena, tranquila Vamos a dar por terminada La comida familiar Y vamos a hablar Del tema que te preocupa Siéntate ¿Quieres un café? ¿Un té? No, no, no ¿Estás bien así? Bueno, cuéntame ¿Qué es lo que le pasa a Belén? ¿Qué le pasa? Que ella siente Que todos sus compañeros Le están dando la espalda Ya ¿Y sabes por qué? No Por culpa del paliduchento De tu hijo A ver A ver Eso no es así Diego no tiene la culpa Ella está sensible Por otras cosas ¿Y qué sabes tú de mi hija? Bueno, soy su profesora Hablo con ella, ¿no? Ah O sea que yo estoy mintiendo No, no estoy diciendo eso Simplemente estoy diciendo Que se te está pasando Un poco la mano No es el momento No es el lugar Ok Perdón Perdón señora directora No No les quiero interrumpir Susana familiar No No transformemos esto En una guerra particular Por favor Calimémonos un poquito Calmémonos Estoy calmada Sí No se preocupen Los dejo tranquilos No, no No es necesario que te vayan ahora A ver A ver A ver Te mando Hija Te mando un taxi Gracias por la comida Pero me tengo aquí Hola Como quieras Sí Ya, se ha hecho perdido ¿Qué onda vieja? ¿En quién está ahí? Nada, aquí ordenando ¿Te ayudo? Eh, bueno Gracias Oye, ¿qué estaban haciendo? Nada Pues qué vamos a estar haciendo Nada, absolutamente nada ¿Por qué? Porque el negocio se fue a la mierda Eso es lo que pasó ¿Estuviste atado con el Samuel? No Samuel me dijo que Que estaba enamorado de mí ¿Qué hombre no se enamoraría de ti, Pum, mamá? Lindo Oye, ¿y a ti te pasan cosas con él? No sé, estoy confundida Tengo una ensalada en la cabeza en este momento Yo a él no lo veo muy confundido Se le nota de lejos que te quiere, ¿verdad? Oye El Samuel es un buen hombre De esos que tiene un buen corazón ¿Por qué no le da yo una oportunidad? Porque soy una cobarde y por eso ¿Y por qué no te dejáis de tener tanto miedo siempre? Y te la jugáis nomás Dios mío, todavía no me recupero Ani, te prometo que no me lo creo ¿Cómo en pato no me dijo nada? No, pero es que, es que Te juro que lo encuentro otro Yo pensé que nosotros íbamos a dejar la patada Y finalmente la patada nos la dio él En plena boca, oye Yo estoy igual de choqueada que tú Te lo prometo Es que te juro Pero es que vergüenza más espantosa Para ti y para toda tu familia Sí, está tremendo ¿Qué vamos a hacer? No sé Amor mío, mira, escúchame Esto fue muy lamentable Yo quería darte la sorpresa más hermosa de la vida Y resulta que mira con lo que nos encontramos Mi amor, pero mira Los hombres, los hombres son así De repente, pum No sabía en qué momento Te mandaron el puñalazo Pero nosotros somos mujeres Fuertes Que vamos a seguir adelante Por un camino Un buen camino Y lo único que vamos a apelar Es a nuestro corazón ¿Sí? Los hombres vienen fallados de nacimiento Sí Lamentablemente son un mal necesario Pero mi amor, no te preocupes por la guaguita Porque nosotros la vamos a cobijar La vamos a cuidar Y vamos a hacer todas esas cosas Yo no he invitado a nadie, oye A ver, yo voy a abrir Pero, pero, ¿quién puede llegar a esta hora? Anda a saber tú Ay, me dio tanta pena ¿Y cómo está mi gente? ¿Cómo crees que estamos? A ver A ver Indecente Cochino Asqueroso Veo por sus semblantes Que no les gustó del todo mi broma, ¿no? O sea Olvídate Siquiera de pensar Que te vaya a casar con mi hija Lucinda ¿Viste? Permiso Disculpe que lo interrumpamos No queríamos interrumpirlo Pero queríamos Lo que pasa es que no Nosotros queríamos pedirle perdón Por lo que ustedes tuvieron que ver No se siente con lo que vimos Así que mejor paremos el show, papá Ya, no seáis tan pesados Escúchalo Deja que nos digan lo que nos tienen que decir Sí, lo que pasa es que no son disculpas Así como disculpas No, no, no Porque en realidad nosotros no estamos probando Eso, eso, actuando Para la fiesta esta Algo cotidiano Algo cotidiano Y yo, oh, y yo, pa Me caí ahí Así que, oh, fue horrible Pero no le vaya a contar a su mamá Por favor, se lo suplico No, no Lo que hace es que se puede confundir Puede pensar que era otra cuestión Y no, pues Y nada que ver No, tía, de verdad no se preocupe Si yo no le voy a decir nada A mí no me importa Yo lo encuentro súper chistoso, de hecho ¿En serio? Oh, chistoso Sí, pero no queríamos que ocurra más veces Es como solamente esta vez Y nada más Sí, sí, está bien Pero a mí me gusta esta chiquilla Porque tiene como la, ah La mente abierta Para la mente abierta No conozco que soy más moralista que el Papa Ya, 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 ya No, no, no No nos pongamos a pelear No nos pongamos a pelear Lo que pasó 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 Eso, usted Igual está difícil olvidarlo Así que mejor ¿Por qué no paramos la conversación aquí? Antonia, ¿vamos? Ya Papá, pásate la camioneta ¿Cómo que la camioneta? Ándate en metro ¿Por qué? La camioneta Ah, sale la llave negro Ah, sí, ya está bien Sí Basta con nombrarte al Samuel Y te brillan los ojos, mamá O me vas a decir que no te gusta Sí, pero no es tan fácil, Pipe Esto no, no, no Estaba en mis planes Yo no, no ¿Qué importan los planes ahora, mamá? ¿Te gusta o no? A veces sí A veces no Pero nosotros somos de mundos muy diferentes No, no me veo el día de mañana Yo ahí Para, a ver ¿Qué dice tu corazón? Es que él está perdido también A los dos le pasan cosas, entonces Más de lo que quisiera Ya, pues entonces Júégatela, pues, mamá Siempre vais a tener mi apoyo Pero es tan linda Pero, Ana María Si claramente era una broma Una sorpresa Ay, claro Te voy a creer yo Cuéntate una vaquero A ver Explícanos, Pato Porque me ofendiste a mí Y a toda nuestra familia Sí Y además Mira, mira la pobre Lucinda Como tiene su corazón roto, oye En serio Pero, mi amor Si está todo planificado ¿Qué es lo que estaba planificado? A ver Que paráramos todas las patas Así como con Dorito Y hiciéramos plop No, 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 no Estaba todo fríamente calculado Sí, yo sabía que iban ustedes para allá ¿Cómo supiste? A ver Bueno, porque soy policía Porque soy detectiva, Ana María Supe Y no solo supe Sino que me adelanté Fui hasta el club Hablé con el muchacho este Con el tipo, el dueño del club Y le dije Mira, compadre Lo que pasa es lo siguiente Tengo una novia Una novia que amo muchísimo Que tiene un problema Tanto auricular como verbal Oral no le especifique Oral no Oral está todo bien Auricular y verbal Pero la muchacha puede ver Déjame que la piba me vea bailar Que me vea bailar Antes de casarme Ay, Pato Qué buena te pasaste O sea, que caímos En tu propia trampa Me pillaron un poco, compadre ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustó mi ilusión? ¿Me estáis agarrando el pelo? No, no No, no, no Si era simplemente Una humorada Antes del matrimonio, Ana María Bien absurda Y estúpida tu humorada Oye Es agradable A ver, Ana María Mira Te pido perdón Te lo consejo Tienes toda la razón tú Si yo hubiese sabido Que te iba a causar un mal rato No hago nada Lo siento Pero es que, espérate Imagínate Tres mujeres Como nosotras Incolumes Buenas ondas Ya vamos a pasar un rato agradable Nos instalamos Y de repente nos encontramos Con un hombre Que lo único que está haciendo Es movimientos pélvicos para allá Movimientos pélvicos para acá Y más encima Y quedan pelota, poye Si, perrita Y si nos tomamos algo Como para pasar este mal rato Y celebrar también Que era toda una broma Sí, pero primero Me tengo que Sabes lo que me pasa Cuando yo me empiezo a poner nerviosa Te dan deseos de orinar Sí Me tengo que ir al baño Prepárenme un brebajo Lo suficientemente fuerte Porque este hombrecito Yo te juro por Dios Que no sé si creerlo o no Permiso La verdad es que Lo siento mucho Le dije en todos los tonos A esa mujer Que habláramos de este tema Mañana en el colegio Y que no echará a perder Nuestra cena familiar Pero no me hizo caso Bueno, y espera La mamá y la hija Las dos loquitas Pero Diego Tú no sabías nada ¿Cómo no me contaste? Bueno, debe ser porque Nuestra relación está súper bien En el último tiempo, mamá Bueno, hijo Porque tú no quieres acercarte a mí ¿Qué quieres que haga? Yo creo que en este caso Diego no tiene la culpa O sea, la culpa Y la responsabilidad Es de la persona Que estuvo a cargo De ese curso En ese momento No estoy de acuerdo La verdad Mi papá no tiene la culpa No, no, no es nada personal Con tu papá Es un asunto profesional Mira, la idea de hablar Esto mañana en el colegio Es muy buena Dejémoslo así Sí, por favor Mira que esta comida Está tan rica Lo estoy pasando tan bien aquí ¿Por qué no paras Con ese tono irónico? Si es que realmente Es muy insoportable Rodrigo, ¿por qué no nos calmamos Y hacemos un salud Por la linda familia Que estamos formando No, ¿sabes qué, mamá? Yo con un salud Con este mono tengo suficiente Vamos a la pieza Diego, por favor Oye, tenés mayonesa ahí Hace rato ¿Por qué no te vas a limpiar? No, no Por favor Diego Flo Tranquila Linda Anda, anda tranquila No te preocupes Perdón No Disculpa ¿Cómo? ¿Cómo? Díganme ¿Cómo se les ocurre Ir a meterse al club? A mi club Al lugar donde trabajo Yo no sabía Que vos trabajabais ahí Estuvimos a esto A esto de que nos descubrieran A esto de que te descubrieran a vos No, no No te confundas muchachita Si me descubren a mí Nos descubrieran a todos Porque por más fracturado Que esté este plantel Seguimos siendo un equipo ¿Ah? Yo no sé qué tipo de equipo somos Porque aquí aparecen sorpresas Cada rato A ver, vos quédate calladita Porque cada vez que abrí el hocico Dejáis la pata ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? Yo te puedo sacar cagando Uy, mira como tirito Tirita Tirita Por más excitante que me parezca No se pongan a pelear ahora Que puede venir Anita Vos cállate, vos cállate No te lo voy a volver a repetir Vos me respetáis Mira, el respeto se gana Yo a vos te repudio ¿O qué? Uy, te voy a repudir Honey Honey ¿Dónde está mi brebaje, por favor? Ahí está A ver si acaso en algún momento Logro sacarme la rabia Que tengo con este fulano ¿Qué le pasa? Lo he visto, ¿no? Diego, no sacas nada con estar así Pero se la está dando de mi papá, Flo Ya, pero Diego, no sé Mira Intenta de llevarte bien con él Hazlo por tu mamá Ella te quiere Pueden tratar de ser amigo No, no me voy a llevar bien con él No me voy a llevar bien con él, mi amor No se lo voy a hacer fácil Ya, ¿y qué piensas hacer? No sé Se me va a ocurrir algo No vas a ser una estupida, ¿cierto? Te conozco Tranquila Yo me encargo del chanchito, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué onda? Ya, llegó mi taxi No, no, no Sí, sí No Ya, nos vemos mañana Ya Oye Confía en mí, ¿eh? Confío en ti Ya es raro encontrarte en casa de Bárbara Para que más encima te pongas de parte de ella Ya te lo expliqué Estaba acompañando a la Flo Además, la Bárbara estaba con su pareja, ¿no? ¿Ya viste el cuadrito? Qué buen invitado, ¿eh? El que le presta ropa a la anfitriona Simplemente te quería decir que lo que le pasa a Belén no es lo que tú crees ¿Y tú me vas a venir a decir a mí qué es lo que le pasa a mi hija? ¿No te parece pa' tú? Belén es una adolescente Por lo tanto, vive todo intensamente Nadie la está discriminando Es eso Yo creo que el punto aquí es que está tu hija metida entre medio No, a ver, mira Belén durante mucho tiempo fue la más popular de su curso Pero eso ya pasó Cambiaron las cosas Y ella se tiene que adaptar Y lo va a hacer Te lo juro que lo va a hacer Ay, no sé Ay, quizás tienes razón No sé Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados Te entiendo Créeme que te entiendo Es que ella La vi tan frágil Que me dio pena No estoy acostumbrada a ver a mi hija sufrir No me gusta Linda Eres una luchadora También Ella es una niña tan fuerte Yo no quiero que lo pase mal Mira, yo voy a hablar con ella Y todo se va a arreglar Sí Gracias Ya Me tiene tan contenta esta niñita Florencia Yo sabía que iba a ser una buena influencia para Diego Mira, es la primera noche y ya lo convenció de que se quedara en la casa Por fin volvió la paz a este hogar ¿Qué pasa? Es Diego, es Diego, Diego Pero siempre se pone a tocar música tan tarde en la noche Cuando está de mal humor Voy a ir a hablar con él para que le baje No, 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 déjalo, déjalo ¿Sí? Sí, sí, yo tengo un sueño pesado, está bien ¿Seguro? Seguro, sí Pero parará luego, ¿no? Nunca se sabe Ya Paciencia Sí, está bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya, linda Me voy El tipo me está esperando Oiga, es realmente indispensable que vaya Pero mi amor, esto ya lo hablamos Sí, pero que lo hayamos hablado no significa que estemos de acuerdo Loreto En esto tenemos que estar muy unidos En esto no estamos de acuerdo, Pedro ¿Pero por qué no? ¿Sabe por qué? Porque creo que usted está siendo muy egoísta Está solamente pensando en usted, no está pensando en la niña ¿Pero cómo puede decirme eso? Si usted sabe perfectamente que yo quiero lo mejor para ella siempre No, no, en este caso lo que usted quiere es que ella vuelva a vivir aquí Y no le importa nada lo que ella sienta Ella es demasiado joven para saber lo que realmente quiere No, Pedro Sabe perfectamente lo que quiere y no es demasiado joven para saber No, no lo sabe Por eso toma decisiones equivocadas No es una decisión equivocada Tiene toda la razón Todo el mundo quisiera vivir con su padre Oiga, yo también la quiero, Pedro Yo también la necesito y la echo de menos Me gustaría que estuviera acá Pero eso no significa que le voy a cortar las alas Y que le voy a impedir que elija, que sea libre Bueno, 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 está muy bien Usted puede hacer y pensar lo que quiera Pero yo voy a hacer lo humanamente posible Para que ella vuelva a vivir aquí, en su casa, como corresponde Por Dios, que porfiado usted, ¿no? Diego, Diego, Diego Oye, oye, suelta, weón Nada, pues quería felicitarte por tu pololeo con la Flo Hace linda pareja Ah, ¿te gustó? Gracias, po Oye, ya no sigamos malas, pues si somos amigos o no O sea, yo sé que la ha caído con lo de la Belén Pero... No, 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 tranqui, hijo, tranqui No la cagaste La recagaste, weón Pedro Adelante, por favor Gracias ¿Te ofrezco un café? No, 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 gracias Bueno, entonces te escucho Mira, quiero hablar contigo del único tema que tenemos en común Ya Mi nieta Ah, Florencia Bueno, Florencia, por favor, toma asiento Florencia está bien Se está, bueno, acostumbrando a... A vivir acá, a volver mucho más chiquitito que el tuyo Pero está bien Te agradezco la preocupación Bueno, mira La verdad es que nos contó sobre eso cuando comió con nosotros Pero francamente no vengo a que me hagas un informe de la vida de mi nieta contigo Te escucho, entonces Vengo a entregarte esto Ahí está el detalle de todos los gastos necesarios para mantener a Florencia Colegio Seguro escolar Seguro de vida Isapre Dentista En fin, todas esas cosas Y ya que ahora está viviendo contigo Corresponde que tú te hagas cargo de todo eso Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien